Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil ¡Aleluya! La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque la vida andaba Con forma y corazón de Jehová La vida, vida, sabe la presencia del Señor